señora señorita en la directora directora que sucede miren la señorita flowerwitches que hizo ahora flowerwitches le ha tirado una con una sopa un tipo de estopa muy mezclado con tomate con sopa de tomate y se la tiene una polla en la cabeza ahora está llorando tráeme a flowerwitches qué sucede ahora qué quieres señorita flowerwitches traiga a la señorita la señorita rainbow shine sí, mi director como la ha dejado la mujer hermosa la has dejado toda cubierta de, ay, toda cubierta con salsa de, con sopa de tomate qué te pasa flowerwitches por qué lo hiciste por qué sapone me está molestando, me está arruinando mi vida quiero dibujar como ella, no es justo y solo por eso vas a hacer eso no hay motivo no hay motivo de que hagas eso solo porque quieres dibujar como ella y ella no te enseña no, ella, yo sí le enseño solo que dice que tengo un secreto, pero no es verdad sí tiene un secreto ella dice que usan técnicas, todos usan técnicas qué fue, mi tamaño, mi color y eso pero, pero, pero estoy segura de que ella tiene un secreto y quiero que me lo digan, no me lo está diciendo pues, Raymond, bueno, Raymond Hart te está diciendo que, que no tiene ningún secreto es verdad tranquilízate, flowerwitches no, cómo, cómo no me voy a tranquilizar ay, ay por favor, flowerwitches algún día te voy a expulsar de esta escuela no puedes, no puedes hacer eso por supuesto que sí podemos expulsar a cualquiera yo me voy no, te quedas en la dirección por dos horas no, no es justo no hay motivo de hacer eso solo porque quieres dibujar como ella quédate aquí hablaremos de esto te odio Raymond Hart que es este te odio Raymond Hart limpiate el cabello ve al baño sí muestra es que esto nunca haya pasado flowerwitches te odio Raymond Hart no no no